¡Suscríbete al canal! Radio TV.mx Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes 190 Radio TV.mx presenta Adiós, ¿qué tal? Muy pero muy buenas noches. Sean bienvenidos a este, su programa, El Punterazo TV. Hoy mandamos de vacaciones a Don Octavio. Ya aquí en la mesa sobraba, entonces ya trajimos alguien más. Trajimos, bueno, gente de casa. Entonces Don Octavio, pues que tenga buenas vacaciones. No, no es cierto. Don Octavio anda trabajando en Guadalajara. Entonces, pues lamentablemente no contamos con su presencia, pero... Saludos. Sí, se le mandamos saludos. Pero no se preocupe, aquí estamos trabajando arduamente para todos ustedes, amigos televidentes de El Punterazo. ¿Cómo están? Miguel Cámara y quédense con nosotros los próximos 56 minutos de programa. Aquí están las redes sociales, pero ahorita las vamos a mencionar. No se preocupen. Mejor vámonos con... Aquí mi querido Quique. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien. Muy bien ya este jueves. Estamos a punto de terminar la semana, pero ya aquí en el programa. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Muchos temas, ¿eh? De verdad, está impresionante. Tenemos temas de selección mexicana hoy. Tenemos la gran participación. Pero bueno, Lalito, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? A todo el auditorio. Hola, Miguel. Hola, Quique. Saludos a todos. Saludos al auditorio de Radio... RadioTV.mx. Este... Pues un placer estar aquí. Este... Ya sabes, debateador emergente. Y cada que don Octavio no pueda, este... Aquí estamos, ¿no? Pero saludos, saludos a don Octavio. ¿Qué tal? ¿Cómo va a ser el partido de hoy? Pues... En teoría... Se supone que... Pues que es facilito, ¿no? Dime en tres palabras cómo va a ser el partido de hoy. Día de campo. Aunque, bueno... Desde centroamericanos, este... Nos hizo sufrir mucho Cuba en la semifinal desde centroamericanos, este... Allá en Veracruz. Un saludo a Veracruz. Yo estuve ahí. Bueno, no estuve en ese juego. De hecho, no estuve en ninguno de la selección porque... Eran los que sí se llenaban subiendo, ¿eh? Nos está... No, 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 no. Oye, pero... Bueno, y tú... Quique, dime en tres palabras cómo va a ser el partido de hoy. Debe ser fácil. Ok, está buena. Dijo tres palabras. Debe ser fácil. Está perfecto. Oye, pues... A ver, ¿te le dieron en tres palabras? Ah... Eh... Viva el fút. No, bueno, qué diplomático me saliste. Tenemos mucha salud. Esas son las tres palabras. Pero bueno, las redes sociales... Arroba el guión bajo punterazo en Twitter, obviamente, en Facebook, www.facebook.com, diagonal el punterazo. Ahorita, en algún sentido, va a poder salir las redes sociales por si no me escucharon, no me entendieron. Perdón, así es mi voz. Y bueno, ahí están las personales. Lalito, ¿cuál es la tuya? Es arroba Lalo MX a sus órdenes, este, para todo, todo lo que quieran, a sus órdenes completamente. Por acá. Eh... About Football, ya lo saben. O sea, todos se quemaron en el coco ahí, este, no, tengo una cuenta de Twitter, la mía, perdón, no tuve originalidad. Arroba Miguel Cámara, entonces... Oye, pero yo tuve que, cuando entré a Twitter, no, no era así, este, tuve que fregar al verdadero Lalo MX, hasta que no, y yo pude usarla. Bueno, afortunadamente, me tocó ser Miguel Cámara, y hay otro brother que es Miguel Cámara 1. Ah, bueno, bien. Entonces, saludos a ese brother. Saludos, saludos a Miguel Cámara. Pero bueno. ¿No es tu papá? No, no, no. Vámonos con el fútbol, ¿qué les parece? Vámonos. Charlin Corral. Charlin Corral, ¿qué creen? ¿Qué? Es baja de la selección mexicana, qué mala suerte. Para los Panamericanos. Para los Juegos Panamericanos. Sí. Sí, tuvo una lesión, bueno, el agente de la Dirección General de Selección Mexicana, de Selecciones Nacionales, informó que, bueno, nuestra queridísima Charlin, qué bonito uniforme, Charlin Corral, será baja del cuadro femenil para los Panamericanos, ya que las autoridades médicos, ya que las autoridades médicas indicaron que, bueno, que los estudios de la deportista mexicana no estaban, pues, no estaban tan bien, ¿por qué? Adivinen qué tiene. O sea, imagínense qué mala suerte. Les doy tres oportunidades, bueno, una y una. A ver, es que... Una y una. Híjole, no sé para dónde vas, este... Varicela. Ah, caray. O sea... Oye, oye, ¿me permites hacerle cosquillitas al diablo? A ver, vas. Si estará lesionada, porque no fue ella la que explotó contra la federación cuando el fracaso del mundial femenil no estará castigada. Híjole. Perdón, 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 este... Es muy bueno. Puede ser, ¿no? Digo... Tendría que ser, ¿no? Digo, sus declaraciones no fueron, desde luego, gratas, no fueron bien vistas por la federación, pero más allá de eso, si está vetado o no, el chiste es que no va a ir. Aquí la bronca es cuánto pierde México con esta baja, ¿no? Habría que ver cuánto se pierde tanto en fútbol, pero también yo creo que se pierde mucho para la selección mexicana femenil la cuestión de la presencia. Esa es una futbolista que, quieras o no, arriba impone, las jugadoras que la enfrentan normalmente están al pendiente de lo que hace esta chica. Entonces, yo creo que es una baja más que sensible, ¿no? De la... posiblemente la mejor jugadora de México. Sí, bueno, pero también es como muy... ¿cómo te diré? Muy de falta de disciplina. O sea, en el Mundial de Alemania como que no dio el... como que no dio el 100 y como que estaba de berrinchuda hasta que la sentaron y después hizo un golazo tremendo. No sé si te acuerdas. Sí, claro. Entonces, son los dos lados de la moneda. Oye, yo no estoy afirmando nada, simplemente... Es posible. Es posible. La verdad... Yo dije, le voy a hacer cosquillitas al diablo. La verdad es una baja muy fuerte para la selección femenil, efectivamente. En el lado futbolístico sí, evidentemente pierde. Pero también... Del lado anímico. Del lado anímico la presencia cuenta, ¿no? El tema de experiencia. No, y el saber que arriba tienes una futbolista que te puede resolver un partido, que incluso, más que resolvértelo, te lo puede ir generando, ¿no? A partir del fútbol que tiene en sus piernas puede empezar a generar fútbol y eso es lo que pierde la selección mexicana. A partir, claro, jugándole esta premisa que hay problemas de indisciplina, porque me parece que es indisciplina. Me parece también que no pueden vetar tampoco tan fácilmente a una jugadora que habla lo que piensa. Aquí el problema fue que lo hizo público. Pues... Posiblemente si lo hubiera hablado directamente con Leonardo hubiera sido otra cosa, ¿no? Ahora, pero entonces si no lo hubiera hecho público no sería el personaje que es. Pero es más personaje por lo que dice que por lo que juega. Aquí está, ahí está la bronca para la selección mexicana como equipo, como fútbol. Sí. No, o sea, yo quiero pensar bien. Yo quiero pensar que sí. Miguel el angelito. Que efectivamente está, que tiene Marisela, que va a tener cuarentena. Entonces, bueno, le mandamos un fuerte abrazo. Y ojalá que esté bien. Sí, sí, que se recupere, ¿no? Yo tuve la oportunidad de verla hace una semana, unas semanas, hace unas semanas. Y se notaba bien, se notaba motivada. Y ahora, bueno, sí efectivamente se ve que es la líder. Y ahora, bueno. Indiscutiblemente. Hay una baja sensible para el tema de fútbol femenil en los Juegos Panamericanos. Que, por cierto, ya andan en Canadá. Y sus rivales, nada más y nada menos, o sea, no son algo fácil, ¿no? No, no, no. No, porque con Cacafen, a nivel femenil, es la zona más fuerte. No, y deja eso. O sea, sus rivales son Trinidad de Tobago, Argentina y Colombia. Que, bueno, ya sabemos que tuvieron un pequeño roce en el Mundial. Bueno, pues, así son las cosas. Pero sí, o sea, contrario al fútbol varonil, con Cacafen es mucho, muy fuerte a nivel femenil. Sí, claro. Nada más con Estados Unidos y Canadá. O sea, ya no, o sea, es otra cosa totalmente diferente el fútbol femenil. Y de hecho, había un artículo de, no recuerdo si era Forbes o Time, una de esas revistas de que manejan dinero, fortunas, cosas empresariales y eso de Estados Unidos y por ende mundial, que decía que recibieron una cuarta, o sea, que por ganar el Mundial a la selección femenil, que apenas el domingo se coronaron campeonas del mundo, recibieron un cuarto del dinero que recibió la selección varonil, que se quedó en octavos de final en el Mundial de Brasil. Ahí, pues, es un poco el tema de discriminación, de, ya son otras cosas. Que tampoco se va a poder erradicar tan fácil, ¿no? No, no, no. Y no es justo, desde luego, pero, pues, está, está bravo. Es un tema más complicado. Es un tema muy bravo. Que nos daría para diez programas. Fácil. Pero bueno, cambiemos de tema, seguimos con la selección mexicana, pero ahora del femenil nos vamos al varonil, porque en estos días se presentó el ranking, el ranking mensual de la FIFA y México, por primera vez, está en el número cuarenta, en el lugar número cuarenta. El 17 al... Del 17 al 40, que, sí, efectivamente, cae hasta esta posición. Históricamente es la peor que han tenido. Sí, pues, hemos llegado a estar en tercero. ¿Sí? Entonces... O sea, sí es... Pero, ¿qué tan confiable es ese ranking? O sea... No, yo... Digo, yo conozco quienes lo esperan así, mordiéndose las uñas cada... Cada mes así, ¡ay, ya va a salir el ranking! Casi, casi, casi como esperan la quincena. Entonces, este... Pero, a mí no me dicen nada, o sea, digo... Por muchos años Brasil estuvo en primer lugar, ahorita el primero es Argentina, que ha evolucionado, pero... O sea, a fin de cuentas... Mira, a lo que voy es, o sea, para mí ese... Ese tema del ranking mensual a mí no me hace cosquillas y tampoco es para caer al drama, ¿estamos de acuerdo? O sea, sí, efectivamente... México tuvo un mes regular, sí, sabemos las circunstancias, fue otro equipo, otra selección... Todo lo que lo rodea. O sea, el mes pasado... Una mala Copa América. Malísima. Fue en vuelta de él, gracias al tema de Copa América. Pero bueno, o sea, al final de cuentas, para mí es un ranking muy mentiroso. No, o sea... No sé, es más, incluso no sé si México está en... O sea, si realmente está entre los 15 mejores. Sinceramente, así lo veo. Pero tampoco está en el lugar 40. Son estadísticas. Ellos tienen su metodología muy clara, digo, los que quedan de la FIFA libres. Y vaya... Pero te digo, a mí no me... Y también, por ejemplo, cuando decían que estábamos en tercero, cuarto, quinto, o sea, nadie se lo creía. Decían, no, no, ¿cómo crees? No. Que era también porque teníamos como mil partidos amistosos. Efectivamente. Y nos iba bien, siempre ganábamos, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora que se juega Copa América... Y vamos a pensar que México le gana a Cuba, le gana... Copa Oro. Sí, 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 perdón, Copa Oro. Le gana a Cuba, le gana a sus otros rivales, Trinidad y Tobago. O sea, empieza a ganar sus partidos. Sí, va a subir. O sea, obviamente ya... Y hay equipos o países que no van a tener actividad futbolística. ¿Y qué es ventaja? Porque son dos copas. O sea, México participa como invitado y Jamaica también en Copa América, pero no es la copa que le corresponde. Y Copa Oro, sí. Y por ejemplo, Trinidad y Tobago no jugó Copa América. Efectivamente, o sea... Es muy engañoso lo de la posición. O sea, finalmente son números y ahora sí que, como decía un gran maestro, las estadísticas son como una chica en bikini. Lo que te enseñan es maravilloso, pero lo verdaderamente importante sigue oculto. Definitivo. Así son, o sea... ¡Eh! ¡Eh! Nos pusimos rostros. ¿Qué? No necesitábamos que se hubiera más la temperatura aquí. Sí, por si hace calor. Todos los estudios de televisión y radio son infinitamente calientes. Calurosos, bastantes. Perdón usted. Yo creo que este es uno de los síntomas que se dan en la selección mexicana a partir de cómo se está jugando. Yo creo que el verdadero parámetro para considerar a México, más allá de si estamos en la posición 3, en la 40 o en la 80, yo creo que lo verdaderamente importante sería ver cómo juega la selección. Si merece o no estar en ese lugar. Los últimos partidos yo no he visto nada en México. O sea, nada. Eso sí es lo que tendría que alarmar. Más allá de los resultados, de las estadísticas, de las posiciones, lo que debe alarmar es que no tienes juego. O sea, de verdad no tienes juego. No tienes idea, no tienes ataque, no tienes defensa. Careces de muchas cosas. Eso es lo que de verdad debería de estar preocupándole a los directivos. ¿Cómo se va a encarar la Copa Oro? O sea, efectivamente. Y que tenemos que ganar forzosamente. Ah, sí. Y que ellos no lo quieran ver como una obligación, pero... Pero sí, pero sí, desde luego que lo es. Porque Estados Unidos gana hace dos años y tienen que jugar el repechaje para ir a la confederación. En octubre, ¿no? ¿Se juega? No tengo idea. En octubre. Sí. En octubre. Pero a ver, efectivamente. Aquí... Como el ascenso. Aquí son muchos puntos, ¿no? O sea, si vemos primero el top ten, está Argentina en primer lugar. ¿Por qué? Porque es un equipo que... Que suma puntos. Que suma puntos. Estuvo en la final. Entonces... Y aparte no la pierde oficialmente. No, entonces... Exacto. Está bien. Alemania en segundo. Bélgica en tercero. Colombia en tercero. Brasil en sexto. Portugal en séptimo. Rumania en octavo. Inglaterra en noveno. Y Gales en décimo. Y ahorita, por ejemplo, ¿por qué están las eliminatorias para la Eurocopa del próximo año a celebrarse en Francia? Efectivamente. Entonces... Están jugando más, entonces... A ver, aquí está... Pero, por ejemplo, o sea, los belgas estarían... Allá en Bélgica, el puntarazo Bélgica, estarían debatiendo de... Oh, si somos el tercer lugar o no. No puede ser. No lo creo. O sea, ¿estarán también preocupados por eso? No, digo... La verdad, no lo creo. Acá, bueno... Yo sinceramente... Digo, por ejemplo, en Holanda están más preocupados porque están a punto de quedarse sin Eurocopa. Totalmente. O sea, aquí realmente es... Este ranking, para mí... O sea, pueden agarrar una bolita de papel. ¿Y jugar fútbol? Sí, jugar fútbol. Son estadísticas. Perdón. Es un ranking que sí, son estadísticas, pero no te demuestra nada. O sea, hace tres años el chuletito Orozco estaba en el top ten de los mejores goleadores del mundo. Así es, ¿no? O sea, está en el cuarto. Porque fue hace cuatro años porque en CONCACAF le metía goles al Wonders Football Club. Sí, bueno. Le metía siete, o sea... Pero bueno. Sí, realmente esto no mide qué tan bien juega una selección. Eso habría que tenerlo presente para aquellos que sí están preocupados por qué posición se ocupa. Esto realmente no refleja el nivel de fútbol o qué tan bien juega al fútbol un equipo. Totalmente. Esto mide solamente números. Lo importante es lo otro. Sí, está bien. Oye, Iván, ya que estamos tocando este tema de la Copa Oro, hoy México se enfrenta a las ocho, a las veinte, treinta, ocho y media, se enfrenta a Cuba. A Cuba este equipo que llegó incompleto, desapareció... No, llegó completo. No, no, brother. Desde que cambian avión en Miami, ¿no? O sea, llegaron incompletos. Pero de siempre. Sí. O sea, en centroamericanos nada más tenían un cambio y el portero suplente. O sea, sí está, sí está, Lacho. Y en otro torneo llegaron a alinear diez ya al principio porque ya no había... Sí, sí está fuerte el tema. Pero es de siempre. Sí, sí. En béisbol, en fútbol... Pero a ver, ok, es de siempre, pero ¿por qué ese problema no se ha atacado? O sea, bueno, en Estados Unidos hay una ley que se llama pies secos, pies mojados, que es la única apertura migratoria que existe y que tal cual. O sea, cuando un cubano llega a tocar tierra, que es Miami por la proximidad, porque geométricamente está derecho hacia el norte de la isla. O sea, digo, no es cerca, son... ¿Qué serán? Son... Dieciocho horas en lancha rápida. Si tú llegas a tocar tierra, ya te aceptan como tal, ya no te... O sea, sin preguntarte nada, te aceptan. ¿Y qué es lo que hacen los Estados Unidos? Pues te agarran en el mar. Cosa que no es legal porque parte de ese territorio es mar mexicano, pero nosotros no decimos nada. Ese es otro pleito, pregúntenles a los internacionalistas. Pero como tal, ya en territorio norteamericano te tienen que aceptar como cubano por el veto contra Fidel. Ahora, se supone que esto ya iba a cambiar porque ya Cuba es amigo de Estados Unidos, ya van a abrir una embajada, ya se va a abrir. Por ejemplo, en el béisbol se están lamiendo los bigotes de cómo va a ser la apertura. Bueno, sí, veo... Inclusive, por ejemplo, Yaciel Piuch, que es estrella de los Dodgers de Los Ángeles, se dice que fue negociado con el crimen organizado. Que fueron los que lo sacaron de Cuba y los que lo metieron en el mercado para el béisbol estadounidense. De qué tanto... o sea, qué tantos papeles están... qué tantos intereses están tocando. Pero sí, o sea, si tú llegas a Estados Unidos como cubano y pides asilo, te lo dan. Ninguna otra nacionalidad tiene ese privilegio. Ah, mira. Bueno, pues ahora ya sabemos el por qué. Ahora... Sí, o sea, y todos viven en Miami, felices. Sí. Saludos, Gloria Estefan. Ahora, en el tema cancha, ¿no? Ahorita lo dijimos en tres palabras, dentro del papel es algo fácil, ¿no? Bueno, es que, bueno, Cuba en deporte es el que se des potencia, entonces tampoco hay que... Y como te recuerdas, en el centroamericano sí estaba... No, pero a ver, Lalo. O sea... No, no, otro equipo era un... Es un equipo que te puede dar batalla, sí. Pero sinceramente, al menos de que pase una tragedia en el minuto 88, guardado, meta una mano, aplique, no sé... No, 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 tocamos madera. O no sé, o algo así, y nos metan gol al 92, sinceramente no veo otra forma, ¿no? Pero aquí, o sea, se había hablado de que Miguel Herrera tenía dudas de su once. Pues que nunca lo ha tenido claro. Sí, nunca lo ha tenido claro, pero afortunadamente, según yo, tiene tres partidos, ¿sí? Tres partidos para poder jugar con su alineación, ¿no? Pues sí. O sea... Sí, para eso es principio, esencialmente para lo que tiene que prepararse en esos partidos, ¿no? Para ver cómo vas a encarar la siguiente fase. Sí, estos deberían, en teoría, y hay que recalcarlo solo en teoría, deberían de servir para preparación para lo que viene, ¿no? Después Cuba... Le tiene que complicar a México, porque México se complica con el que me digan, o sea, con el que me digan. Aquí en CONCACAF, México ya, a partir de hace mucho, o sea, ya tiene años que se complica con el que me digan, ¿no? No hay... No hay rivales... Sí, bueno, las eliminatores mundialistas. No, solamente México se complica solo. Sin embargo, es un hecho que tiene que ganar, y no tiene que ganar nada más uno cero, como decía Miguel Herrera, que así se ganan los partidos. Tiene que demostrar que hay con qué ganar la Copa, ¿no? No hay... No se tiene... Vaya, el parámetro de la Copa Oro no puede ser, y no tiene que ser Cuba. Tiene que ser a partir de un buen fútbol. A partir de que se encuentre con un buen funcionamiento dentro del terreno de juego. Es como México va a poder, y Miguel Herrera va a poder convencerse a sí mismo, ya después a nosotros, de que México está para más. Para eso le van a servir esencialmente los partidos de la primera fase, ¿no? Y Cuba, vaya, es el primer experimento de los muchos que les gusta hacer a Miguel Herrera. El torneo está diseñado para que la final sea siempre México-Estados Unidos, digo... Sí, los rivales no dan para más. O sea, esa es la onda, y de repente por ahí se mete Costa Rica, de repente se mete Panamá... Honduras... Qué bueno, Costa Rica tuvo un partido complicado. Complicadísimo. Costa Rica ya no es la Costa Rica del Mundial de Brasil. A nada de sacarle el partido. A nada de sacarle el partido al minuto... Jamaica. Y ocho. Sí, pero, o sea... Y con golazos, ¿eh? A lo que pasa es que siempre hay un tercero en discordia, pero en sí la Copa ahora está diseñada para que la final sea México-Estados Unidos. O sea, sinceramente, ¿tú crees que Costa Rica no va a ser...? Yo digo que sí, o sea, y debe haber otro que esté ahí molcajeteando. O sea, sinceramente... Jamaica tuvo... Y una muy buena exhibición. O sea, tuvo buena Copa, o sea, digo, lo perdió todo, pero... Pero vaya, perdió de otra forma. Exacto. El problema es que, o sea, vamos a ganar contra Cuba por lo que nosotros le vamos a aportar futbolísticamente o por todo lo que futbolísticamente le falta a Cuba y políticamente también, que está jugando. De que ya desertaron muchos y de que tal vez deserten más. O sea, todo eso que también juega. Y que condiciona la participación de Cuba, su propia seguridad en ellos mismos, ¿no? Sí, hay que ver, o sea... Y al parecer ha estado lloviendo en Chicago. Sí, o sea, la verdad, digo, o sea, es un partido el que vamos a ver ahora, no sé, sinceramente, ¿te llama la atención? O sea, México-Cuba, primera, eh... primer partido de Copa Oro. O sea, digamos que futbolísticamente no, pero al mismo tiempo sí para ver cómo se desenvuelve México con el cuadro titular. En una competencia oficial ante un equipo bastante endeble, por así decirlo. ¿Te llama la atención? Nada, solo por eso. Ay, pues... Sinceramente, rápido, tres, dos, no. Está bien, con eso nos quedamos. ¿A ti? No, la verdad es un partido que sinceramente... O sea, me lo puedes poner hoy, me lo puedes poner en 15 días y va a seguir siendo lo mismo. Nos vamos a un corte y regresamos. Sí, empezó el partido más. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radiotv.mx ¡Gracias! 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 Deja que la imagen alcance tus oídos. Radiotv.mx 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 La Radio TV Radiotv.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen alcance tus oídos. Radiotv.mx 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 Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Ya estamos de regreso amigos de El Punterazo Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, ¿bien, bien y tú? ¿Y ustedes amigos, todos bien? Sí, todos bien, todos bien, qué bueno Imagínense, la cita era hace como No sé, hace como 45 minutos para empezar el programa Y apenas Que lleguen temprano los obreros ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Aquí viendo nuevas noticias de Selección Mexicana Ya te lo discutieron, ya estaba escuchando todo A ver, ¿qué opinas? Pues yo creo que la Copa Oro No es muy relevante Yo creo que si la ganan o no es Bueno, como que no tiene cierta importancia Como la Copa América Creo que todos se fueron directamente Hacia Panamericanos Pero, no sé ¿Cómo van ustedes? O sea, es la O sea, la Copa Oro Es la copa de tu confederación O sea, confederación Porque la Copa América Somos invitados O sea, no somos conmebol Sí, que el nivel de juego sea distinto Es otra cosa Pero vaya, es lo más importante Que como confederación Podemos acceder De ahí que sea Vaya, importante en términos De que te da el pase Para otras cuestiones Ahora, si quiero hacer una pregunta Acá, sinceramente Si llegara conmebol Le dijera A México Vení Vení a mi confederación ¿Qué harían? O sea, ustedes como México Pues Se van a conmebol Tal vez me preferiría De un par de mundiales Pero eso me ayudaría Para mejorar Como selección Definitivamente Creo que las selecciones De conmebol Están evolucionando A mayor nivel Y a mayores zancadas Que la misma selección mexicana Nos están rebasando Hay que ser Claro, pero ¿En conmebol? Sí, totalmente Ah, la que me digas La que me digas Pero Pero bueno O sea Volvemos a lo mismo Con CACAF No es lo mismo O sea Sería toda la federación ¿No? Pero no es lo mismo A nivel femenil No es lo mismo A nivel sub-17 O sea No es la misma Con CACAF Con Cachafa Que le decimos O sea, obviamente La Copa Libertadores Pues te viste más Que la Conca Champions Este Pero bueno En América es campeón de esa Por cierto No, tenemos un americanista Sí, sí, sí Y guapo Dios santo Bueno No, bueno O sea Pero bueno ¿Quién sabe? Porque el próximo año Viene la Esta Copa Copa América Centenario Que es una mezcla De De Con CACAF Y con Mebol Que va a ser un negociazo En estos super estadios De Estados Unidos Este Como el de los vaqueros Que tiene una pantalla De ochenta yardas Este Sí, la verdad La verdad O sea Sería bueno Bueno verlo Económicamente Va a ser un Un hitazo Es un evento Que llaman Los que manejan El deporte Como industria Como mayor O sea Guau Y bueno Pues puede ser Un experimento Aunque digo Estrictamente hablando Políticamente Yo lo veo imposible El tema de De que México Entrará Con Mebol Digo Puede ser Digo Sonaría raro ¿No? Pero Digo Australia Ya se fue a la Confederación Asiática Porque no quería Su medio boleto Este Y ya va siempre Al mundial Entonces Y ya Las broncas Son para Nueva Zelandia Este Que Pues tenemos Salud ¿No? No Gracias a ellos Fuimos al mundial De Brasil Gracias O sea Nueva Zelandia Te amo O sea Cuando tenga dinero Voy a ir ahí De vacaciones No A ver La verdad A mi si me gustaría Si efectivamente Si bueno Porque tú eres argentino No 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 O sea Realmente No No irías a dos mundiales O a uno Eso Lo puedo garantizar O por lo menos O por lo menos Si llega Le va a costar mucho trabajo Pero se va a Fogiar mejor Pero un trabajo Que va a valer la pena No un trabajo Como contra La locura No un trabajo Como contra Costa Rica Con todo respeto Que son selecciones Que han avanzado mucho Pero Vaya Creo que tiene mucho Más mérito Ir al mundial Dejando afuera A Uruguay Por ejemplo A Colombia Que dejando afuera No sé A Trinidad y Tobago ¿No? Esa es la cuestión Y otra cosa Sería No sé Hacer Una gran confederación De todo el continente Eso también sería Bastante interesante Yo creo que eso sería Lo mejor ¿No? Si sería lo mejor Pero el tema Otorgaría como Ocho lugares Ocho lugares y medio ¿No? La verdad estaría Estaría bastante Podría Estaría bastante competitiva Totalmente Porque aparte Te pierdes Porque si bien Es cierto Digamos No es un gran reto Futbolístico Es un reto Social Por ejemplo Que la selección Entra a Honduras Donde todo Todo el pueblo Ya sea en Tegucigalpa O en San Pedro Sula Este Le hacen la vida imposible Desde que llega el camión Todos estepitándole Que no los dejan dormir Ese tipo de cosas Pues también es competencia ¿No? O sea Llegar a Al este de Jamaica Y que huela A A mil cosas A Mota No O sea También es parte de También es Está bien Pero bueno Cambiemos de tema ¿Qué les parece? Cambiemos de tema Ahora De selección Pasamos a Cruz Azul ¿Qué tragedia? No lo recuerdes Porque perdieron El refuerzo Así como ¿Qué pasó? Pero por fin ganaron algo Ah, no Ay, bueno Ganaron una copita Está bonita, eh Está bonita Está bonita Está mejor que la MX Que la Que la Copa MX Sí, bueno Muy bien Bueno, ya Vámonos al tema Aquí mismo Aquí mismo Ya vemos Que es el director Del programa ¿Verdad? Recuerdan este jugador Que Que bueno Fue contratado Como Bomba Y se lesiona Cada tres jornadas Y así Delantero Roque Santa Santa Cruz Sí, bueno Pues ahorita Que está Con una lesión Todavía juega Todavía se lesionó Todavía se lesiona Sí, verdad Sí, seguro Sí, claro Se lesiona el buen Roque Pues bueno El Olimpia de Paraguay Que es el equipo Donde nació Este crack Sí, porque es un crack Sanación en el hospital Del Olimpia de Paraguay Eh, pues Le está reclamando A Cruz Azul El pago Correspondiente Pues nada más Y nada menos Que por los derechos De formación Ah, no Bueno Eh, bueno Se trata de una suma Que alcanzaría El 4% Sí, como lo están Escuchando El 4% De lo que pagó La máquina En la transacción Por el delantero Estamos hablando De, ¿cuánto era? 8 millones 8 millones 8 millones 4% de 8 millones Por acá Ah, este El 4% De 8 millones Estudié matemática Discúlpame Todos son Pues aquí estoy En ciencias Para librarme De las matemáticas No, pero bueno Es un Lo que está diciendo La gente del Olimpia Les doy lo que trae La corte Lo que están haciendo Por los derechos De formación Que se formó En el Olimpia A los 4 años A los 4 años Y entonces Bueno Ellos están reclamando El derecho Porque cuando Roque fue transferido A nada más Y nada menos Calvayern Eh, pues bueno Se fue a los 18 años Entonces pues El 4% Y el Olimpia También le enseñó A lesionarse Eso Eso es legal La parte de O sea El argumento Que están dando Los paraguayos Eh, bueno Dicen que Que son los derechos De formación Que están dentro Del estatuto De la FIFA Nunca había escuchado Nunca había escuchado Habría que Habría que Revisar, ¿no? Pero Los estatutos de la FIFA Van a ser como De esos libros gigantes Todos llenos de polvo Y Pues sí Efectivamente Y bueno Eh Que por cierto El último Fichaje Que Que es de Lo que fue del Olimpia Que está en México Es Cristian Campestrini Este Este jugador Portero de Puebla Bastante Bueno Por cierto Pues es el El nuevo refuerzo A ver si Puebla También le van a cobrar ¿No? Le van a cobrar Una pregunta Para ustedes dos Específicamente Para ustedes dos Como cruzazulinos ¿Le ha redituado Al Cruz Azul La llegada De Roque? O sea En En términos Futbolísticos Más allá De De los dineros Si es que Lo Lo ha hecho En términos Futbolísticos ¿Le ha redituado Roque Santa Cruz Al Cruz Azul? Creo que No A mi parecer No Creo que Roque Santa Cruz Ha sido un jugador Que ha quedado Mucho a deber No nos ha regresado Nada de lo que Lo que Cruz Azul Le ha dado Tanto como afición Como Como directiva Y Creo que Si hay un jugador Que no merece Estar dentro De la institución Es Roque Santa Cruz ¿Por qué? Porque Puede ser un valer En los Cuantos millones Tú le quieras Al jugador Pero si tú no te estás Funcionando dentro De la cancha Que es lo que tú Quieres que te funcione Pues No No mereces estar ahí Está ocupando Un lugar Que podría ser Ocupado por alguien De fuerzas básicas O incluso O un jugador Que De otros equipos Que hay mucho talento Tanto en fuerza Tanto en Primera Como en segundas Divisiones Sinceramente Digo Apartando un poco Las pasiones Y los gustos O sea La realidad Lo que comenta Alex Pero No estoy Tan Tan De acuerdo ¿Por qué? Porque bueno Porque así Dime camisetas La gente piensa Que llegar al fútbol Mexicano Es algo sencillo No La verdad No lo es No O sea Está acostumbrado A un ritmo de juego Y de repente Llegas a otro país Donde es más rápido Donde quizá Tú pensabas Que era fácil Y llegas Y bueno Es muy complicado Que tú eres La estrella Cuando allá Eras prácticamente Uno más Acá eres la estrella Y te van a marcar Con un hombre de más O sea Llegas Con otro cartel ¿No? Las lesiones Sí efectivamente Bueno No creo que Roque Si le dijeran Oye Te vamos a pagar tanto Pero te vas a lesionar Quince veces Yo creo que Él no hubiera firmado ¿No? Es un profesional Sí Digo al final Yo creo que Que está bien El tema de De un torneo Para acoplarse ¿No? O sea Ya pasaron seis meses Sí se lesionó Y se volvió a lesionar Y se volvió a lesionar Pero está cobrando Como una estrella Sí No está cobrando Como un jugador cualquiera No bueno Pues eso es lo que vale No o sea No creo Por ejemplo La pregunta es esencialmente Si en la cancha Lo ha valido No a ver Pero a ver O sea Fue un semestre Tienes otro semestre Para completar Tu año futbolístico Y pensar Ok En este balance Lo tuvimos un año Es tantas lesiones Tanto O sea En seis meses No puedes evaluar A un jugador ¿No? O sea En seis meses Pueden pasar muchas cosas Como puedes convertir Quince goles Y en el segundo semestre Apagarte O simplemente Ir de menos a más Digo Yo creo que Roque es un jugador Con presencia Sí Efectivamente Las lesiones No lo han ayudado Es un jugador Que anímicamente Hoy por hoy Creo que está destrozado Se vio en Copa En Copa América Es un jugador Que todavía no está a ritmo Gracias a Al tema De la De la pierna Otra vez la pierna Otra vez Ahora yo creo que Va a estar bien Hasta la jornada tres Sergio Bueno Es un director técnico Inteligente En ese aspecto No lo va a querer Meter en la jornada Uno Va a que arriesgue De más Va a respetar su Va a respetar El tema de la lesión Y yo creo que Este semestre O sea En sí Cruz Azul Están armando Un equipo Bastante Bastante inteligente No solo para jugar A un solo jugador Sino jugar En una comunidad Jugar en equipo En una asociación Y en una asociación Entonces Yo Habrá que darle chance Entonces Otros seis meses Y en otros aspectos Como por ejemplo No sé Firmas de autógrafos Visitas hospitales Y eso ¿Qué tal? Ya no contesten Gracias Ya sus caras Dicen todo ¿Qué pasó, Oralito? No, bueno Es global Al final de cuentas Esto también es un negocio También es Sí No se podría entender Actualmente el fútbol Si no fuera A partir también Del lado económico ¿No? Del lado Estrictamente De negocio Sí, o sea Y de esta De esta alianza Que hay con Con los aficionados Y de hecho La refresquera cooperativa Que ahorita Organiza muchas Muchas firmas De autógrafos Está bien Eso está bien Sí, sí Pero bueno Es que no es la primera vez Que incluso Yo nunca he ido Que está Lesionado No, bueno Pero para eso Hemos tenido Por ejemplo El año pasado También vino Lizarazo Que jamás Lo vimos jugar Yo ni siquiera Lo conocí ¿Qué es Lizarazo? No, la verdad El tema de Lizarazo Fue algo Bastante gracioso Fue algo Raro Es un jugador Que a mi parecer Es bueno En Colombia Brilló Sí En Colombia Lo tenían como un crack Era una estrella Sí Y aquí No, bueno Aquí tuvo un problema Igual Otra lesión El problema Aquí no es el jugador No es la directiva Es el doctor ¿Está fallando el doctor? ¿Crees? Sí, por supuesto Yo también creo que es el doctor No Corre No, les recomiendo uno Pero bueno O sea Al final Lo de Roque Y el Olimpia Y Cruz Azul Sinceramente Yo creo que lo van a dejar En doble Palomitas Palomitas Azul Palomitas Azules La neta Perdón O sea Aunque O sea No se ve En una cooperativa Chivo Y lo vean Y lo encuentran Sí, así Una Sí, sí Me lo imagino Como esos libros gigantes Que los manejan Los ancianitos Así De bibliotecas perdidas Bueno O sea Vámonos Ahora Vámonos Al tema de Tigres Que está muy raro Acá Nuestro queridísimo Quique Vega Nos va a platicar ¿Qué está pasando con Tigres? El nombre de Alan Pulido No se sabe Muchos Ya Ya está Tenerlovela Preciosa Que Que ya se extendió Demasiado Sigue dando Sigue dando La mata Y pues ahora Alan Pulido Regresa En En cuestiones De papeles Por así decirlo Al fútbol mexicano Estará Registrado oficialmente Con el equipo De los Tigres De la Universidad De Nuevo León Para este próximo torneo La pregunta es ¿Va a jugar? Por supuesto que no No, a ver Es que Es que deben de respetar La decisión del jugador Si el jugador no quiere estar aquí Y tiene Aparte están violando sus derechos No puedes obligarlo A alguien A una persona A trabajar Forzosamente aquí Si el jugador no quiere Pues es evidente Que no quiere Evidente No lo quiere Sí, lo notamos Pero ahora Digo O sea Él Tiene Un contrato ¿No? O sea No es de que Oye Pues que ya no quiero trabajar En el punterazo Y Ya no quiero trabajar En el punterazo O renuncio Y ayer firmaste un contrato Hasta el 2018 Pero los contratos No, no, no Los contratos no son Los contratos no son Yo entiendo No son de encarcelamiento No, ya ver Se puede redimir el contrato Pero no es que No es que vayas por la vida ¿Estás hablando del de tigres O del de punterazo? No es que por la vida Vayas haciendo contratos Y rompiendolos cada rato Un saludo a Por ejemplo A Teofilo Gutiérrez ¿No? O sea Digo Quizá ok Ya se va a Europa ¿No? Alan Pulido ¿No? Está bien Jugó en Grecia Y luego lo ficha El Olimpiakos Pero en México Lo regresan Lo retienen ¿Cuál es la necesidad? La media carta La tiene Chivas Y media carta La tiene Tigres ¿No? Entonces Creo que a los jugadores Hace falta un Sindicato Un sindicato Pero también Porque las directivas No pueden estar haciendo esto O sea Es como Tráfico de personas Yo tengo la mitad Tú tienes la mitad Y a ver con quién se queda ¿Y el jugador? Bueno A ver El tema del sindicato De jugadores Se hizo Y ningún jugador Se veía que cooperaba Más que tres Dos Es porque todos Tienen amenazados No es porque tengan miedo Es porque Les da flojera Es más El mismo Cristian De Chaco Jiménez Decía bueno Yo soy aquí El líder De este sindicato Pero veo que A nadie le interesa Entonces Yo renuncio Pues lo hacemos nosotros Mira Solo hay que levantar El brazo izquierdo Y empezar Esta fuerza ¿De la izquierda? Ah Esta fuerza Así se ve Este Es fácil Digo Yo estoy en los plantones De obrador Pregúntenme O sea Sinceramente Si Está bien que se haga Un sindicato Un gremio Si Es que es como que Te doy el derecho Pero aguas Si lo usas En mi contra Pero a ver O sea Ok Ahora si Alan Pulido No quiere jugar Pues Que tanta necesidad Tiene de estarle rogando No quiere Y ya Punto Fin Se acabó Vas a votar al equipo Si lo meten ¿Quién sabe? No sé ¿Qué opina el Tuca? Aquí la pregunta sería ¿Lo van a banquear? ¿O de plano Lo van a mandar A una división inferior? No Por ahora está en el Olimpiaco O lo van a castigar En el Morelia ¿Y qué va a pasar? O sea ¿Pero qué va a pasar? Es una fiesta Es una fiesta ¿Qué va a pasar? Con Alan Pulido Pero no es una fiesta Divertida ¿Qué es lo peor? Se encanta el dramatismo En la Liga MX Pulido de nadie Pulido de todos O sea Oye pero sí Como convencí a una telenovela Ya nomás le falta Su tema musical Y todo Yo también quiero Mi pedazo de Para de Alan Pulido Cada quien Pero pero bueno O sea Sinceramente ¿Qué va a pasar Con Alan Pulido? El Taz va a darle A favor a Pulido Va a jugar Con el Olympiacos Por supuesto Como debe de ser Y va a ser ¿Y está registrado en México? Oye Si se puede Con la crisis En Grecia O sea Es que Digo Debe llegar a un punto En el que de verdad De eso ya no se debe De poder O sea Sé que en México Se puede todo Pero vaya Estamos hablando De un tema Que ya trasciende En nuestras fronteras ¿No? Que estamos hablando De equipos Que son de otros países Neta Eso se puede O sea Se puede Que está registrado Con uno Y jugar con otro O ni jugar O ser parte de uno De otro Miche-micha Miche-micha No o sea Yo te compro Y no podría generar eso Por ejemplo Un conflicto con la UEFA No sé Digamos No Más O sea ya sería Con el lado legal De la FIFA Pero Bueno No les hables De leyes A los de la FIFA Ahorita Pero a ver O sea lo que voy es Siguen oyendo Hay tres equipos En esta bronca ¿Eh? Sí Chivas Quizá cuatro Chivas Tigres Tigres El Olympiacos Y el Levadiacos Levadiacos Ese Ese O sea Y cuento a este último Porque fue el que lo Lo dio Lo que se dio Ajá No entonces Hay cuatro equipos Y un jugador ¿Qué va a pasar? No lo sé Cuatro equipos Porque al parecer Bueno Pulido tiene su carta Y otros No tienen Tiene su carta No tiene sus derechos No tiene libertad No tiene juego No tiene Y obviamente Esto Tristísimo A él Y A él Obviamente ahorita Pero a futuro Yo creo que también A la selección mexicana Es un jugador Que yo lo he visto jugar Es un buen jugador Es un jugador táctico Es un jugador rápido Es un jugador que tiene gol Si no le dan juego Están esperando Un delantero Que no tenemos Sí totalmente Pero es que aquí en México Tampoco se le daba la oportunidad Del Tuca lo sentó No pero llegó a estar en la selección O sea Lleva un proceso O sea Lleva un proceso Ese proceso se terminó Se cortó Aquí en México Lamentablemente Los procesos no existen ¿No? Y algo que yo aplaudí del Tuca Sí Es que se mantenga un proceso Cuando fueron campones De la Sub-17 Ya me los querían poner En el primer equipo Y de titulares ¿No? Y a ver O sea Pero por ejemplo Si ganaste en la Copa Chocomil Hace Cuando tenías 10 años No te puedes venir a la Sub-17 No o sea Todo mantiene Todo mantiene Este Su estructura O más bien La tendría que tener Un orden Sí Y pasos No quieras meter el tercer gol Sin antes meter el primero ¿No? Sub-17 Bien lo hiciste Ahora Sigue el proceso A la 20 Vas a la Sub-20 Y ya A partir de ahí Vente para acá Podemos hacer grandes cosas Lo empezaron a llevar Yo creo que Pulido Iba bien Iba por Muy bien Muy buen camino Y de repente Se equivocó también A mi parecer Estuvo mal aconsejado Un jugador que Que No Que ya se sentía Shevchenko Sí O sea Que ya era algo O sea Anímicamente Ya se sentía alguien Que no era Que también siento Que está permitido Hasta cierto punto Sin que afectes Intereses de tu equipo Ha sido fácil No afectas intereses De tu equipo De quien te está dando De comer Ahí sí Yo creo que ya falla ¿No? Ok Ahora Ya pasó todo Toda la fiesta Ok Ya nos arruinaste El pastel Ok Si no quieres ir Ya vete Toma tu carta ¿No? O sea Es dentro Se vería Lo veríamos así Sí pero El negocio O sea Tienes una joya Ahí que la pudiste Haber vendido en 10 pesos Y al final No ganaste nada ¿No? Hay que recordar Que el fútbol Es un negocio ¿No? No Ellos no lo recuerdan Cada segundo Claro Entonces O sea Tigres puede hacer 300 contrataciones Traer a Iñak Traer a Uche Traer a Javier Aquino Puede traer 400 jugadores ¿No? Pero ok O sea Tú eres mío ¿Por qué te vas a ir? ¿No? O sea Si se quiere ir a Europa O sea En el lado moral Se podrían sentar En una mesa El ingeniero Y Pulido Y platicar la situación ¿No? Y llegar a un punto medio Es más Hasta Pulido Yo apuesto que puede decir Ok ¿Cuánto vale mi carta? Toma Cárate con el cambio Así Pienso que puede ser Pero digo Aquí la bronca Es que ya se lo tomaron personal O sea Ya es personal De Tigres De Tigres Contra Pulido Y Pulido Contra Tigres Ahí está la Aquí Ahí está la La cuestión Ya es Ya es una guerra Ya Yo espero que juegue De verdad Espero que juegue Porque es un buen delantero Me parece Es un buen futbolista Alguien completo Que sigue pensando Sigue Puede ser Un personaje importante A futuro Para la selección mexicana A falta de buenos delanteros Así De bote pronto Pero ya casi No están buscando ¿Ustedes le ven un final A esta telenovela? No Yo creo que va a continuar ¿Un final donde todos Están felices? No Va a ser un tira Y afloje A ver quién puede más Y hasta que uno tenga que ceder Se va a terminar esto O sea Sinceramente Alguien va a salir muy perjudicado Ojalá no sea Ojalá no sea Pero sí O sea Sí va a ser un pleito muy feo Más de lo que quieras Más de lo que quieras Porque va evolucionando Está bien La verdad Yo espero que sí Ojalá Ojalá gane el fútbol Y que gane el fútbol Efectivamente Que Pulido vaya a jugar Europa Que Tigres tenga Algo De aquí digo Olimpia Gracias por poner el orden No O sea Que Tigres tenga su parte Pulido juega en Europa Y lo mejor de todo Es que La selección tenga Un Alguien más Dentro de la baraja ¿No? Que eso es lo principal Es lo que hay ¿No? Ya nos tenemos que ir Ya se acabó el tiempo Quique Pronóstico para hoy 3-1 México Yo supongo Sí, claro Por acá 5-1 Y perdón Soy un maleducado Primero eras tú 2-0 Por favor México 2-0 2-0 Ok O un empate 0-0 4-0 4-0 4-0 México Pues nos vamos Nos vamos Después de este Ahora de programa Acá Don Octavio presente Arroba Olemanefe Ahí está Ahí mándenle Sus mensajes Y si les gustan Estos poemas cortos Japoneses Jaikai Jaikus Jaikus Te va a decir Cuando regrese Pero bueno Ya nos vamos Nos vamos Gris en los controles Victoria en redes sociales Acá Mi querida Cazando patos Alex Russo Lalo MX Quique Vega Y su servidor Miguel Cámara Nosotros fuimos El día de hoy En Punterazo TV Y recuerden El lunes El lunes Tenemos para todos ustedes El Punterazo Radio En punto de las 8 de la noche Y no se pierdan Próximamente La revista El Punterazo La nueva edición Para que estén al pendiente En nuestras redes sociales Hasta luego Y sigan con la programación De Radio TV Sean felices Adiós Radio TV Punto MX Presento